Gracias. Muy buenos días. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues es un motivo de gran satisfacción darles la bienvenida a este seminario, Retos de México ante la Reforma Energética, que se organiza conjuntamente con la Academia Mexicana de Derecho Energético. Es la segunda ocasión en la que se organiza un evento con la academia aquí en la sede del Instituto, y con tres más que organizamos, ya sentamos jurisprudencia, ¿verdad?, ya lo son, una tradición casi casi. La verdad creo que es de la mayor importancia discutir estos temas, que además están ahorita en el centro de la agenda de la discusión pública. Creo que el seminario no podría ser más oportuno. Hoy en la mañana las notas periodísticas decían algo que es muy alentador, y es que los cuatro partidos representados en el Senado de la República, habían acordado, pues, elaborar conjuntamente el dictamen sobre las diversas iniciativas que hay en materia de reforma petrolera. Claro, el camino sigue estando empedrado, porque en cualquier momento, pues, pueden saltar desacuerdos importantes. Tampoco debemos asustarnos en la democracia, pues, las mayorías son las que toman las decisiones, y creo que eso es legítimo y es correcto. Mientras tanto, pues, creo que en la academia nos toca a nosotros acompañar estos procesos de debate, pero también ver más allá. Es decir, los eventos académicos, pues, no pueden reducirse a simplemente comentar o acompañar lo que en un momento determinado se está discutiendo. Tenemos también que ampliar los horizontes, y no podemos estar necesariamente gobernados por los tiempos. Bueno, pues, ustedes verán que se ha conformado un programa muy interesante, que si bien gira alrededor de los principales temas que se discuten actualmente en relación con las iniciativas de reforma petrolera, pues, estoy seguro que en las exposiciones los participantes van a también, pues, a ver más allá, porque obviamente, pues, el tema no se acaba, por lo que aprueba el Congreso, en los próximos días o en las próximas semanas. Termino, pues, expresando, me va a realizar nuevamente este evento con la academia. Creo que hemos encontrado una vinculación importante que debemos continuar. Y sobre todo que, de este momento, pues, el Instituto hace un esfuerzo por estar en los temas más importantes de la agenda pública, tratando de hacer contribuciones y tratando de que los debates, al final, sean profundos y fructíferos. Les agradezco mucho su asistencia. La asistencia es muy entusiasmante, ¿no?, se ve en el tema, en el interés que despierta. Y le pasaría yo la palabra al maestro Humberto Celis, quien es presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, para que nos amplíe y nos dé, ponemos algunas palabras sobre la idea y el alcance del evento que estamos inaugurando. Muy buenos días. Gracias, Héctor. Más allá de que las iniciativas de reformas en materia energética sean aprobadas por el Congreso, México tiene el reto de encontrar el camino nacional político integral en materia energética, que conjugue el aspecto de soberanía nacional con el tema igualmente trascendente de crecimiento económico. La Academia Mexicana de Derecho Energético, creció en 1998, ha fungido como una asociación de abogados totalmente apartidista, que busca dar respuestas jurídicas a temas energéticos de trascendencia para el país y que han sido interpretados de diversas ópticas. Y en muchas ocasiones, con una sin razón legal. Como presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, me congratulo en participar con ustedes, la relación de este segundo seminario con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los temas aquí seleccionados para este seminario son, a nuestro entender, los tópicos que más han causado controversias dentro de este proceso largo y tedioso en muchas ocasiones del debate nacional. La finalidad última de este evento es que los temas aquí tratados sean analizados e interpretados desde un estricto rigor jurídico que nos permita tener juicios más claros respecto a ellos, sus consecuencias e implicaciones legales dentro de lo que pudiese ser la multiplicada reforma energética. Pero más aún, pretendemos, como lo dice el nombre del seminario, que al finalizar podamos contestarnos las siguientes preguntas. ¿Cuáles y a qué reto nos vamos a enfrentar más allá de esta reforma energética? ¿Es suficiente este paquete legislativo para alcanzar los resultados que necesita el país? Esperamos que las conclusiones de los temas tratados enriquezcan el debate y sirvan para dar base, para conseguir a nuestro juicio, una futura reforma integral en materia energética. Muchas gracias por su asistencia. Estoy seguro que los temas aquí tratados y su participación nos van a llevar a resolver estas preguntas y veamos qué es lo que sigue más allá de esta reforma, como lo dijo bien el maestro Cix. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Si les parece, abrimos un pequeño receso para empezar puntualmente a las 9 y media de acuerdo con el programa, dando así oportunidad que se incorporen con nosotros los demás participantes de la primera mesa. Gracias. Igualmente. Yo recibo el estado. Sí, ¿verdad? Al menos dame el nombre. Sí, dame el nombre. 10 minutos. Y nuestros días de discusión, ¿no? Perfecto. Bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señores y señores. Tengo el gusto de inaugurar la primera mesa de este seminario que es sobre la constitucionalidad de la reforma. Nos espera una discusión seguramente muy interesante con los participantes, el doctor Héctor Fixiero, el doctor Jaime Cárdenas y el doctor Jorge Adame. Me permito presentar al doctor Fixiero que cursó sus estudios y licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la que se tituló en 1987. Entre 93 y 94 cursó el Máster Internacional en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de UNIATI, País Vasco de España. En 98 obtuvo su doctorado en Derecho por la Universidad de Bremen, Alemania. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Houston, Texas y investigador visitante de la Universidad Bremen, Alemania. Entre sus publicaciones recientes destacan Los Derechos Políticos de los Mexicanos del 2006 y Tribunales Justicia y Eficiencia, estudio socio-jurídico sobre la racionalidad económica en la función judicial. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas desde el 91 en el área de Sociología del Derecho, de la cual ha sido coordinador desde el año 2000. Sus principales líneas de investigación con énfasis de carácter empírico son la reforma de la justicia y los procesos de cambio jurídico en México. Desde el 99 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, actualmente es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Héctor, si quieres empezar. Bien, muy buenos días. Pues es un motivo de satisfacción también participar en esta primera mesa y agradezco la oportunidad de presentar algunas reflexiones. El tema de la mesa, la constitucionalidad, la reforma, yo lo entendí en esta ocasión no tanto como una oportunidad de volver a examinar, digamos, de manera detallada algunas cuestiones de constitucionalidad relacionadas con las iniciativas que se encuentran en discusión en el Congreso. Ya no es nada más la del presidente Felipe Calderón, sino también las que han presentado los otros partidos principales. Porque me parece que pues está claro que se va a aprobar una reforma. no sé si al final con el consenso de todos los partidos y tampoco si va a haber acuerdo en todos los puntos. Yo creo que esto es razonable esperar que no necesariamente sea así, puesto que hay una serie de puntos muy cuestionados y al final de cuentas en una democracia pues no cabe esperar que haya siempre unanimidad y menos si se tratan de temas controvertidos. Por eso yo lo que quisiera hacer en esta ocasión es examinar el contexto en el que se ha dado el debate sobre la constitucionalidad de la reforma energética así como sobre las concepciones constitucionales que están detrás de algunas de las posiciones que se han manifestado en los debates. Creo que una de las razones por las cuales creo que ha habido desacuerdos y desacuerdos importantes ha sido porque se sustentan en concepciones de la constitución muy diversas, concepciones sobre el rol, la función que debe cumplir una constitución. Quisiera entonces hacer algunos comentarios sobre este aspecto. Quizá lo que diga pues resulte polémico en algún sentido, en otro caso si lo es, pues será una polémica amistosa. yo encuentro dos observaciones principales a quienes consideran que la constitución de entrada impide la participación privada en algunos sectores de la industria petróleca. La primera observación tiene que ver con el concepto de constitución y aquí mi opinión es que quizá no se ha reflexionado lo suficiente sobre las funciones de una constitución en un ambiente democrático. Y si vamos a tener discusiones sobre la necesidad de hacer una nueva constitución con la idea de que pues esta es la manera digamos de dar el sello de legitimidad a un proceso de cambio político que ha sido muy importante. Sin embargo pues la dinámica de la reforma constitucional en México no ha ido por ese lado y encuentro que esta propuesta pues ya no es tan actual o tan visible como lo era hace algunos años. Sin embargo el tema de la función de la constitución en un ambiente democrático más democrático no solo es un tema de los contenidos de la constitución justamente hace varios años aquí en el instituto mi colega el doctor Jaime Cárdenas publicó un importante libro sobre el tema que se llamaba una constitución para la democracia donde él planteaba todos aquellos aspectos de nuestra constitución vigente que a final de cuentas implicaban algún freno o algún obstáculo o una incompatibilidad con un sistema verdaderamente democrático. Sin embargo yo siento que debemos llevar la discusión más allá y no porque la constitución no siga teniendo una serie de contenidos que son problemáticos en este sentido sino que debemos llevar la discusión creo yo al modo como debemos entender y utilizar el texto constitucional. A mi modo de ver en una democracia debemos entender que la constitución ya no contiene decisiones sino la constitución es un marco para tomar decisiones y esto tiene dos consecuencias. Primero que las principales decisiones de política pública las tiene que tomar el legislador democrático y para permitir esto hay que adoptar aquellas interpretaciones que razonablemente insisto en la palabra razonablemente hagan posibles esas decisiones. Y en segundo lugar dentro de ese marco las decisiones deben tender ampliar los márgenes de libertad de los grupos y de los ciudadanos por lo que aquellas interpretaciones de la constitución que cierran por completo esos márgenes de libertad o de participación privada o social requieren una justificación muy convincente. Yo debo decir con franqueza que no he encontrado esas justificaciones convincentes fuera de decir que la historia y que una serie de etapas que se han cumplido en la evolución de estas disposiciones y de su interpretación pero finalmente pues la historia aunque es importante solo tiene sentido si la actualizamos el día de hoy no por lo que haya ocurrido el día de ayer. En una democracia la constitución se adapta mediante reforma como mediante interpretación y en todo régimen constitucional hay una combinación variable de estas dos formas de adaptar la constitución los dos son necesarios los dos son importantes pero cuando está bloqueado el camino de la reforma constitucional por las razones que sean simplemente no hay el consenso no hay las las mayorías suficientes entonces es muy importante ampliar el espacio de la interpretación por eso a mí me parece que no es aceptable el argumento de que las normas están tan claras que no requieren interpretación creo que esto es algo que incluso se ha dicho por académicos importantes y respetados pero a mí ese argumento de que está tan claro y que no hay nada que interpretarle y que quien piense que no no es así tiene que digamos revisar todo su esquema interpretativo pues no es aceptable desgraciadamente me parece que en México no hemos llegado todavía al punto en el que podamos desarrollar la interpretación constitucional creo que no estamos en condiciones de sustentar ciertas decisiones de política pública en interpretaciones constitucionales sofisticadas y con esto quiero decir que siempre necesariamente serán debatibles es decir allá hay un elemento digamos de riesgo y el riesgo incluso se se mencionó pues es que si esto llegara a la suprema corte de justicia la suprema corte de justicia pudiera revertirlo y declarar su inconstitucionalidad pero esto es inevitable no podemos estar adaptando la constitución literalmente para todas las decisiones que hay que tomar de manera que es inevitable tomar riesgos en las interpretaciones yo creo que no hemos llegado a esto y entonces estamos todavía en la dinámica de antes de incorporar expresamente en el texto constitucional todas estas decisiones y debo decir que en realidad es una historia infinita y es una ilusión pensar que podemos resolver desde el texto mismo en la constitución todos los problemas de política pública que se puedan presentar y la segunda gran observación que yo haría es en relación con la teoría o la doctrina de las llamadas decisiones políticas fundamentales y aquí quiero decir que nos atende un poco que se estén defendiendo pues una interpretación diríamos pues avanzada o progresista en fin cuando se le quiera llamar de la soberanía o de en fin de algún valor constitucional pues como una doctrina que que para mí indudablemente tiene matices conservadores y no es perfeccional no necesitamos alegar mucho la historia del principal defensor de esta doctrina Carl Schmitt claro que no necesariamente hay una conexión entre lo que Carl Schmitt hizo y significó para el régimen nazi y lo que fueron sus valoraciones digamos de tipo político constitucional o sea no hay una relación necesaria pero si implica un cierto ambiente intelectual que yo creo que en cierto modo hemos superado en relación con esta doctrina de las decisiones políticas fundamentales pues yo tendría dos comentarios primero implica que ciertas decisiones son de tal naturaleza y profundidad son de tal modo la esencia es un modo de ser un estado que realmente no se pueden modificar y si las modificáramos pues ya estaríamos jugando en otro terreno pero realmente creo que desde el punto de vista jurídico pues no hay obstáculos para modificarlas menciono por ejemplo mi colega el doctor Jorge Carpizo en su obra clásica sobre la constitución mexicana en 1917 dice que la constitución de 1917 tomó siete decisiones políticas fundamentales una de ellas era la supremacía del estado sobre las iglesias bueno pues esto se modificó en 1919 no pasó nada y no he visto yo que alguien argumente que con eso se alteró la esencia del estado mexicano y el segundo problema tiene que ver con el primero cuáles son esas decisiones quién determina cuáles son las decisiones políticas fundamentales es aceptable que unos digan que son siete otros digan que son cuatro y otros digan que son además una o dos y aquí yo creo que la interpretación pues tiene que tratar de superar la necesidad la subjetividad de los intérpretes llegar a algún tipo de acuerdo de tipo objetivo y yo lo veo muy difícil en relación con esta doctrina incluso si aceptáramos que hay ciertas decisiones muy básicas que deciden el modo de ser del estado por ejemplo la forma del estado federal o el hecho de ser una república en una monarquía yo creo que eso está en la esencia efectivamente del estado y así lo dice la constitución sin embargo pues yo encuentro que en la medida que la constitución no impida su reforma pues jurídicamente y si se sigue un procedimiento legítico legítimo se pueden cambiar yo me enseñaría por ejemplo que Bélgica ha evolucionado a través de sus propios causas constitucionales hacia un estado federal y uno lo dice esa es una decisión política fundamental y se tomó sin que nadie dijera que eso implica una alteración digamos de la sustancia o de la esencia del estado de él yo estoy de acuerdo en que hay decisiones que quizá es muy conveniente someter a una decisión popular pero también sabemos que no todos los temas son igualmente adecuados para someterlos a ese tipo de decisión y en todo caso las razones que justifican acudir a este tipo de legitimación creo yo que no se derivan de la doctrina de las decisiones políticas fundamentales en fin para resumir y para concluir yo creo que en una democracia y aquí podemos debatir si estamos o no en una democracia pero yo creo que en principio si lo estamos creo que es preferible aceptar que no hay verdades constitucionales inconmovibles aunque eso nos haga sentir que el piso constitucional es un piso no del todo firme lo único que sí nos puede guiar es la idea de que esas decisiones o esas verdades constitucionales pues siempre se pueden cambiar con algún tipo de procedimiento legítimo ¿por qué? porque lo que se puede cambiar se puede volver a cambiar y a mí me parece que esta pues es una de las lecciones importantes del debate que se tuvo en los últimos meses sobre la reforma en materia petrolera creo que independientemente de las decisiones que tomen los legisladores que yo espero que sean decisiones que sean aceptables para todas las fuerzas políticas porque eso es conveniente para el país y para el futuro de la explotación petrolera independientemente de eso yo creo que sí debemos hacernos reflexiones sobre qué significa la constitución para nosotros y cómo debemos abordarla cuando hay necesidad de tomar decisiones de política pública que son debatibles controvertidas y seguramente va a haber muchas de esas en el futuro y seguramente también no va a ser posible en toda ocasión hacer una reforma del texto constitucional entonces pues mi propuesta es la de pensar y acudir con todos los riesgos que eso conlleva con todos los debates quizá interminables que eso pueda provocar a hacer aquellas interpretaciones que razonablemente nos permitan tomar las decisiones que el país necesita muchas gracias 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 Héctor tengo el gusto ahorita de presentar al doctor Jaime Carnas Gracia que nos va a platicar la contrarreforma energética el doctor Carnas Gracia es doctor en derecho profesor de la división de estudios de posgrado de la facultad de derecho de la universidad nacional autónoma de México investigador de este instituto de investigaciones jurídicas ha escrito libros sobre la constitución la transición a la democracia a los partidos políticos los órganos electorales la filosofía política contractualista que ya lo mencionó Héctor uno y su último trabajo en días de publicaciones lecciones de los casos Pemex y amigos de Fox también ha ocupado cargos públicos hasta octubre de 2013 desempeñó como consejero electoral del IFE sus áreas de investigación son el derecho constitucional teoría del derecho filosofía del derecho ciencia política y los temas que actualmente desarrolla son la reforma del estado teorías de la argumentación reforma y mutación constitucional adelante muchas gracias muy amable el señor director de este instituto mi amigo el doctor Fix se refiere al modelo de constitución que yo creo que es un tema muy interesante pero también hay que referirse al contexto de la constitución es sabido que todos los textos jurídicos deben leerse deben interpretarse desde un contexto entonces me gustaría en mi intervención referirme sobre todo al contexto de esta reforma y en el debate tal vez entrar al análisis del modelo de constitución que queremos o que debiéramos tener para México pero antes de ello pues a mi agradecimiento al instituto y a la academia mexicana de derecho energético que nos ha invitado si me gustaría decir que observo en este programa como ponentes a un buen número de abogados de PEMEX y también de abogados vinculados con empresas transnacionales del petróleo sé que esto lo hace el instituto en virtud de la pluralidad de pensamiento que hay en el país pero así como se organizó este evento con representantes de las empresas transnacionales del petróleo o con abogados que trabajan para petróleos mexicanos sería también interesante y aquí veo algunas personas en el público un evento que se organizara con la otra visión sobre la reforma no es la única visión sobre la reforma la que están planteando aquí hay otras visiones nacionalistas hay visiones a partir de otros modelos de constitución y creo que sería muy importante por ejemplo por aquí el ingeniero Felipe Ocampo que es un experto en temas de refinación o veo al licenciado Manuel Barlet entre otras personas que están en el público pues creo que hay pluralidad en el evento no lo niego aquí estoy yo pero sería importante también que se hiciese otro evento desde la otra visión que la mayoría de los ponentes tuviesen una visión distinta a la que aquí seguramente se va a expresar le quiero referir a las razones de esta reforma a cómo está esta reforma vinculada a la corrupción y después señalar los principales defectos jurídicos que desde mi punto de vista tiene la reforma respecto a la reforma creo que se trata como ya ha quedado en evidencia de una reforma impuesta desde el exterior es decir el gobierno mexicano el gobierno federal y los partidos que apoyan la reforma petrolera lo hacen porque así los Estados Unidos y otros intereses económicos lo han pedido desde 1962 por ejemplo en México las inversiones públicas en Pemex y en la industria petrolera se han reducido han aumentado la inversión privada casi toda la inversión que hay en Pemex y en la industria petrolera del país en este momento se realiza vía pidiregas desde 1979 en México por decisión de los gobiernos priistas primero y ahora por decisión de los gobiernos panistas no se ha construido una refinería en el país hay que decir también que Fox y Calderón han obtenido en sus gestiones los recursos excedentes más importantes del petróleo en México y contemos esos recursos excedentes no se ha empezado a construir una sola refinería en México ni se ha mejorado el sistema de bucos también es importante señalar que desde 1982 paulatinamente se ha ido desmantelando el Instituto Mexicano del Petróleo y con ello la inversión en Ciencia y Tecnología en esta materia muchos de los cuadros más importantes de técnicos de ingenieros de Pemex y de la industria petrolera pues han salido de petróleos mexicanos y en su lugar ahora mediante los contratos llave en mano o contratos de servicios múltiples u otras formas de contratación llegan ingenieros técnicos obreros y hasta tornillos del extranjero las cuentas en donde se extraen hidrocarburos donde por ejemplo las empresas extranjeras lo extraen como es el caso de Repsol en la cuenca de Burgos que extrae gas pues se constituyen en realidad territorios al margen del estado cuando se explota gas en esas cuencas los técnicos los ingenieros de Pemex no participan en las decisiones no controlan la extracción de los recursos y se trata de zonas territoriales al margen del estado mexicano como da cuenta el ejemplo de la cuenca de los Burgos y de Chicontepec por ejemplo hay que decir también que hay de manera escandalosa en Pemex cerca de 11 fideicomisos en el extranjero algunos de ellos en paraísos fiscales fideicomisos que garantizan los mexicanos no sabemos qué cosa y que no han sido controlados ni fiscalizados por la auditoría superior de la federación ni por ningún órgano de control en el país y al parecer todos estos acuerdos y esta necesidad de una reforma urgente cuando el tratado de libre comercio pues reservaba o reserva para México la explotación y el manejo y la administración de toda la industria petrolera resulta que en vestido de los acuerdos de Aspan el CLC Plus como le han llamado algunos desde luego acuerdos que no han pasado por la ratificación del Senado o de la República han obligado a privatizar este sector no hay que olvidar que somos el tercer proveedor de petróleo crudo a los Estados Unidos y que de ellos desde siempre han estado interesados en la liberalización o en la privatización de estos recursos en segundo lugar los fenómenos de corrupción en TEMEX van en aumento y no solamente porque se trata de una industria pública o porque está involucrado el sindicato petrolero que es uno de los más corruptos como demostró el caso del Pemexgate no solamente por eso sino por los negocios los grandes negocios que hay entre la burocracia de TEMEX y los contratistas está por ejemplo el caso del contrato de servicios múltiples que el 14 de noviembre de 2003 cuando era secretario de energía Calderón otorgó sin licitación alguna a Repsol es un contrato que ha significado desde unas sobreprecios y unas ventajas impresionantes y adicionales para esta empresa Repsol está ganando más del 120% en adquisiciones en infraestructura está ganando por servicios de mantenimiento comparado a precios de mercado más del 320% sobre el costo directo diario que tendrían estos servicios es decir son contratos para beneficiar a las grandes empresas petroleras mundiales también habría que preguntarle a los directivos de Pemex de este régimen de régimen panista porque en 2003 Pemex vendió a bajísimo precio acciones que tenía en Repsol lo que significó un daño patrimonial impresionante para el país de más de 655 millones de dólares y que no se ha dado explicación alguna o el famoso contrato que tiene Repsol con la Comisión Federal de Electricidad que implica unas ganancias impresionantes para esta empresa española Repsol y de los contratos de Muriño que implican posiblemente tráfico de influencias contratos que se logró cuando era diputado federal para beneficiar los negocios familiares presidente de la Comisión de Energía funcionario de la Secretaría de Energía o de 25 mil millones de dólares que ha obtenido la empresa Oceanografía vinculado a los Briviesca a los hijos de la señora Marta Sagún desde el año 2000 hasta el 2008 o como el actual director de Pemex Jesús Reyes Heroles hijo fue antes de ser director de Pemex sector de Transnacionales del Petróleo una empresa canadiense de la que dio amplia cuenta la prensa y que él no lo negó o como la Auditoría Superior de la Federación señaló en 2001 al revisar la cuenta pública que la reconfiguración de la refinería de Cadereyta había habido un daño patrimonial por cerca de 630 millones de dólares y hasta el momento a ningún funcionario se le han fincado responsabilidades o como los contratos en Cicontepec con Halliburton y otras empresas no han significado una mayor productividad o la manera en que estamos contratando plataformas marinas o semisumergibles a precios superiores a los que las contrata por ejemplo Petrobras o el escándalo de la compra de este barco El Señor de los Mares donde aproximadamente a precios de mercado costaba un poco más de 200 millones de dólares y en cambio Pénez lo compró por más de 1.135 millones de dólares todos estos hechos que se están viviendo ya en los exenios tamistas primero con Fox y ahora con Calderón yo creo que en un esquema como el que se está planteando en las iniciativas en donde se permitirán adjudicaciones directas en donde no habrá licitaciones públicas en donde el propio consejo de administración y los comités de transparencia y auditoría aprobarán las regulaciones que significarán más corrupción y significarán también beneficios muy importantes para todas estas empresas extranjeras quiero terminar señalando desde mi punto de vista los principales inconvenientes de las reformas propuestas tanto por el PAN como por el PRI yo creo que el principal punto de rechazo es el tema de los contratos incentivados o de desempeño o de proyectos como les llama la iniciativa del PRI estos contratos lo que hacen es volver al esquema de los contratos riesgo que prohibió la reforma primero legal de 1958 a la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo y posteriormente la reforma constitucional al párrafo sexto del artículo 27 de 1960 son contratos que están que los beneficios se pactarían como dice el artículo 46 de la ley orgánica de PENEX que se está proponiendo Calderón los beneficios estarían en relación a las ventajas al éxito que obtendría la operación este tipo de contratos basados en el éxito o en las ventajas o en los beneficios que reportan están prohibidos por el párrafo sexto de la constitución y tanto el PAN como el PRI insisten en la aprobación de formas contractuales que no tienen fundamento en la constitución algo también que parece sorprendente es la manera por ejemplo que quiere el PRI para aprobar el sistema de subsidiarias o filiales donde la propia iniciativa PRI habla de que estas filiales o subsidiarias estarían contempladas con naturaleza jurídica como entre filiales de control indirecto lo que significa de acuerdo a la ley federal de responsabilidades de presupuesto y responsabilidad hacendaria respecto a esta ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que el control indirecto implica que estas filiales no pasarían o no estarían contempladas ni en la ley de egresos ni en el presupuesto de egresos de este país es decir conformar una caja negra para permitir contratos jugosos con empresas transnacionales del petróleo y quiere decir también de la insistencia en que cada vez vendamos más petróleo crudo al extranjero la iniciativa por ejemplo privista al artículo 3 lo dice de manera clarísimo cuando en la ley de la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo que están proponiendo señala que para la consecución de su objeto del objeto de la ley y de la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo deberá obtenerse el máximo posible económicamente viable de petróleo crudo de gas natural de pozos campos y yacimientos abandonados en proceso de abandono y de explotación es decir realizar la exploración y explotación de hidrocarburos generando condiciones de obtención al máximo de los yacimientos que se quiere que en pocos años el país no tenga petróleo que beneficiemos a las economías desarrolladas del mundo a costa del interés nacional y podemos así seguir hablando de otros asuntos otro que también preocupa mucho y en el que no nos hemos ocupado con detenimiento imagino que el doctor Jorge Adame hablará de eso es que esta reforma no solamente impactará el tema del subsuelo de las riquezas naturales del subsuelo también estamos hablando del subsuelo es conocido que ahí donde se explota un yacimiento hay una afectación al suelo a la propiedad no solamente al subsuelo las iniciativas proponen por ejemplo facultades a la Secretaría de Energía para ocupar temporal definitivamente o expropiar toda la propiedad de este país donde haya yacimientos sea propiedad privada sea propiedad social sea propiedad indígena y eso lo están proponiendo en las iniciativas sin respetar las formalidades que establece la constitución yo creo que aprobar una reforma de este tipo en donde habrá seguramente afectaciones territoriales por miles de hectáreas generará conflictos sociales muy importantes en México con los grupos legislatarios con los grupos indígenas y aún con los pequeños propietarios en donde a juicio de la Secretaría de Energía y de esta Comisión del Petróleo existan posibilidades petrolíferas es decir habrá violación a los derechos de propiedad habrá violación no solamente de propiedad privada sino violaciones a los derechos de propiedad social e indígena y de propiedad pública en México otro asunto que genera también gran discusión y que me parece inaceptable todo este proceso de simulación decía el doctor Figgs que como no es posible reformar la constitución entonces se reformen las leyes secundarias para lograr los objetivos entendiendo que la constitución es un marco para la toma de decisiones o que por la vía de la interpretación superemos los obstáculos de la propia constitución en pocas palabras en que consiste el nuevo régimen para Pemex pues es un régimen de excepción por un lado se mantiene formalmente el cascarón de organismo descentralizado pero por otro lado pues sabemos que la finalidad es establecer en Pemex una empresa es una empresa privada o una corporación privada con el cascarón de un organismo descentralizado público y por eso hay excepciones casi a toda la legislación pública del país la responsabilidad de los miembros del consejo de administración pues están protegidas o son diferentes a la del resto de los servidores públicos las adquisiciones pueden realizarse por adjudicación directa y pueden aprobarse las normas por el propio consejo de administración Pemex puede contratar deuda Pemex tiene reglas propias de transparencia es decir es un régimen de excepción jurídica que no es compatible con la naturaleza jurídica de un organismo descentralizado en el fondo que es bueno se quiere que Pemex tenga la flexibilidad de una empresa privada simulando que es una empresa del estado que es un organismo público descentralizado y a todo esto se señala se trata de la autonomía de gestión es para concederle autonomía de gestión para que Hacienda no tenga las competencias que actualmente tiene pero en el fondo lo que se quiere es que Pemex no esté sujeto a los controles democráticos del estado porque si quisiera que estuviese subsometida Pemex a los controles democráticos y constitucionales del estado sustituiría los controles de la Secretaría de Hacienda o de la Secretaría de la Función Pública por los controles de la Cámara de Diputados o de la Auditoría Superior de la Federación y qué decir de fórmulas como las que propone el PRI en materia de arrendamiento financiero contratos de arrendamiento financiero para comprar equipo en donde después de 20 o 30 años de pagos de rentas por miles de dólares o por millones de dólares Pemex recibirá tecnología obsoleta en propiedad o la insistencia en las iniciativas de devolver a la propiedad particular sobre todo de extranjeros instalaciones equipos refinerías que fue nacionalizada y expropiada desde 1938 entonces desde mi punto de vista de lo que se trata aquí es que el Estado mexicano pierda la independencia económica pierda su soberanía económica que se comparta el manejo y la administración de la industria petrolera con empresas transnacionales no se trata hay que decirlo de una reforma energética porque está concentrada exclusivamente en el petróleo aunque hay algunas referencias en las iniciativas a la protección del medio ambiente son referencias muy tenues no se quiere proteger el medio ambiente en serio tampoco se está pensando en generar una industria petrolera nacional y estatal que sea palanca del desarrollo no es una reforma que vaya a generar empleos en el país no es una reforma que venga acompañada con una reforma fiscal que grave a las grandes empresas nacionales que no pagan impuestos no es una reforma que promueva la ciencia y la tecnología en el sector energético y yo creo que se trata en pocas palabras de una reforma privatizadora es una reforma que quiere entregar una industria que ahora es nacional al sector extranjero es una reforma que violenta la constitución y es una reforma que simula porque como no se puede reformar la constitución entonces por la vía de las reformas legales en contra del principio de supremacía constitucional se está intentando generar un nuevo marco jurídico para una industria que desde 1938 por lo menos desde el punto de vista formal ha sido una industria nacional y del Estado esto desde luego no lo vamos a permitir ni yo como investigador ni miles de mexicanos si el gobierno federal si el PAN y el PRI piensan que esta reforma va a ser aprobada aprobada perdón tranquilamente en las cámaras legislativas están equivocados en todo el país hay miles de ciudadanos dispuestos a actos de resistencia civil pacífica y además de estos actos de protesta de manifestación pacífica apegados al Estado de Derecho utilizaremos las vías jurídicas que estén a nuestro alcance a nivel nacional y a nivel internacional para proteger la industria nacional del petróleo no le va a ser nada fácil al gobierno de Calderón y al PRI aprobar una reforma de carácter entreguista muchas gracias a todos ustedes gracias Jaime seguimos con el doctor Jorge Adame que nos platicará sobre la propiedad del petróleo y tengo el gusto de presentarlo es investigador titular C tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas licenciado en Derecho por la Escuela de Libre de Derecho en 72 doctor en Historia por el Colegio de México es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana sus publicaciones ha publicado muchos libros más de 80 artículos en revistas y obras científicas entre los que destacan el pensamiento político y social de los católicos mexicanos de 1867 a 1910 el libro décimo octavo del digesto el contrato de compra-venta internacional filosofía social para juristas y contratos internacionales en América del Norte ha recibido el premio de investigación jurídica Ignacio Altamirano otorgado por el gobierno del Estado Guerrero y la UNAM el premio Cruz al mérito de la investigación jurídica fue nombrado investigador nacional nivel 3 recibió una beca full-rate para hacer una estancia de investigación en la Universidad de Texas en Austin sobre el tema de contratos internacionales y es árbitro para la solución de controversias derivadas de la aplicación del tratado de libre comercio de América del Norte adelante Jorge muchas gracias agradezco a los organizadores que me hayan dado la oportunidad de comentar con ustedes este tema quiero comenzar recordando que estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México que es un ámbito en el cual tratamos de encontrar la realidad de lo que las cosas son tratamos de analizar los problemas con objetividad por eso la universidad es autónoma porque no estamos sujetos a presiones de los intereses ni de transnacionales ni de partidos políticos ni del propio Estado la universidad es autónoma porque procuramos conocer las cosas tal cual son hacemos un esfuerzo en ese sentido no podemos simplemente aceptar que nuestras posiciones son ideológicas estamos sujetos a muchos errores pero tenemos esa convicción de procurar conocer las cosas tal cual son y en esta materia del petróleo y concretamente de la propiedad de la nación sobre el petróleo me parece que hay muchos mitos me parece que hay muchas ideas falsas y voy a tratar de aclarar lo que significa la propiedad de la nación sobre el petróleo acudiendo al texto constitucional tratar de interpretar lo que dice la constitución no lo que a mí se me ocurre no lo que a mí me parece bien sino exactamente lo que dice la constitución la constitución dice en el artículo 27 el párrafo cuarto que corresponde a la nación el dominio directo sobre el territorio y los recursos naturales entre ellos el petróleo ¿qué significa esto? que la nación tenga el dominio directo sobre el petróleo y los hidrocarburos voy a tratar de explicar esto señalando tres aspectos en primer lugar ¿quién es el propietario? en segundo lugar en qué consiste ese dominio que otorga la constitución y en tercer lugar ¿cómo ejerce la nación este dominio sobre el petróleo? el propietario del petróleo es la nación y eso es muy importante considerarlo porque la nación es una entidad diferente de los individuos diferente de la multitud de individuos la nación no somos los mexicanos y las mexicanas la nación es una entidad diferente que tiene su propio patrimonio reconocido por la constitución es propietaria del territorio nacional y es propietaria de los recursos naturales la nación tiene también sus propias finanzas tiene dinero propio hay unas finanzas de la nación hay una tesorería de la nación hay dinero de la nación hay un crédito de la nación de modo que la nación es una entidad que tiene un patrimonio propio distinto del patrimonio de los mexicanos de cada uno de los mexicanos y la nación como toda entidad moral por así decirlo jurídica toda persona jurídica actúa por medio de representantes los representantes son los que actúan para gestionar el patrimonio de la nación los intereses de la nación pero no son los dueños de ese patrimonio la nación es la propietaria del territorio es la propietaria del petróleo y los agrocarburos la nación actúa por medio de su representante y quien es el representante del patrimonio de la nación el gobierno federal lo establecía el artículo 27 original cuando hablaba que el gobierno federal actuaría como representante de la nación en lo relativo a los templos se suprimió esta frase pero queda la idea de que el gobierno federal es el representante de la nación pero el patrimonio del representante no es el mismo patrimonio del representado la nación tiene su propio patrimonio de modo que el gobierno federal la federación o el estado federal tiene un patrimonio que es diferente del patrimonio de la nación la propietaria del petróleo es la nación no es el estado federal mucho menos lo es Pemex ahí la constitución es muy clara corresponde a la nación el dominio originario sobre el petróleo y los hidrocarburos pero en que consiste la propiedad de la nación sobre el petróleo y los hidrocarburos dice la constitución que es una propiedad originaria esto es muy claro significa que la nación tiene esa propiedad por sí misma por el hecho de la existencia de la nación mexicana esta nación tiene la propiedad del petróleo no lo deriva de alguien no es una propiedad derivada es una propiedad originaria dice además que es una propiedad imprescriptible y eso imprescriptible significa que la nación no pierde la propiedad a causa de que algún tercero incluso con buena fe o justo título tuviera una posesión continuada del petróleo no adquiriría este tercero por la posesión continuada o prescripción la propiedad del petróleo el petróleo es de la nación aunque haya terceros que lo posean aunque haya terceros que lo exploten de modo que Pemex por el uso del petróleo que hace o por la posesión que tiene el petróleo no adquiere la propiedad del petróleo sigue siendo la propiedad de la nación también dice la constitución que la propiedad de la nación sobre los recursos naturales es inalienable y aquí esto hay que explicarlo porque no se puede pensar que el petróleo no pueda ser enajenado ¿qué significa entonces que la propiedad de la nación sobre el petróleo sea inalienable? conviene aquí recordar lo que significa en términos generales el derecho de propiedad el derecho de propiedad tanto pública como privada consiste en la facultad de usar disfrutar y disponer de una cosa este derecho de usar disponer y disfrutar se modifica o se ajusta según sea la naturaleza de los bienes objeto del derecho de propiedad no es la misma la propiedad sobre un inmueble que puede ser usado reiteradamente que puede ser cultivado y producir frutos que puede ser también transformado al convertir un campo agrícola en una mina o al enajenar ese inmueble a una tercera persona y es distinta la propiedad que se tiene sobre bienes fungibles como mercancías y también la que se tiene sobre bienes consumibles son bienes consumibles aquellos que se consumen por el primer uso que se hace de ellos sobre estos bienes no cabe plantear que haya un derecho de usar no se pueden usar por ejemplo el dinero el dinero no se usa se gasta es un bien consumible sirve para gastarse son bienes que no producen frutos son bienes cuya función económica consiste en el acto de disposición y la disposición puede ser una disposición física cuando ese bien se consume totalmente o se transforma como puede ser el trigo que se transforma en harina o las uvas que se transforman en vino es un acto de disposición física o también un acto de disposición jurídica cuando se imagina el dominio de ese bien a otra persona parcialmente por medio de derechos reales o derechos de garantía o bien totalmente al ceder la propiedad de ese bien a una tercera persona sobre los bienes consumibles la propiedad consiste básicamente en el derecho de disposición de disponer de consumir aquellos bienes físicamente o jurídicamente el petróleo es una realidad es un bien consumible el petróleo ahí almacenado o ahí conservado en el subsuelo no se vive para nada se ejerce el dominio sobre el petróleo cuando el petróleo se consume en energía se transforma en productos derivados en gasolina en petroquímicos básicos o cuando se vende de modo que el derecho que tiene la nación sobre el petróleo es el derecho a ser la primera consumición del petróleo a disponer físicamente del petróleo transformándolo en energía en derivados o bien a disponer jurídicamente de él imaginándolo entonces ¿qué significa que el derecho de la nación sobre el petróleo es inalienable? pues significa simplemente que el derecho originario de la nación ese derecho a ser la primera disposición no puede cederse a ninguna otra persona es de la nación pero no significa que el petróleo sea inalienable al contrario el petróleo por su propia naturaleza de bien consumible es un bien que tiene que ser imaginado o físicamente consumido ahora bien el punto que quizás suscite más discusión es el relativo a cómo ejerce la nación el dominio sobre el petróleo aquí tenemos que distinguir lo que dice la constitución de lo que dice la ley reglamentaria de acuerdo con el artículo 27 de la constitución el párrafo sexto se señala el modo de hacer explotación quiero hacer aquí una pequeña referencia histórica para ver cómo ha ido cambiando este modo de hacer la explotación el artículo 27 original decía que la explotación de los recursos naturales de todos los recursos naturales incluido el petróleo se haría mediante concesiones y se pensaban entonces en las concesiones llamadas de explotación es decir concesiones que le daban al titular de la concesión la posibilidad de extraer el petróleo vender el petróleo y pagar un producto un porcentaje de la venta al estado como renta por el uso de la concesión esto que existía originalmente se modificó el año de 1940 cuando en el texto constitucional en el párrafo texto se añade la prohibición de que haya concesiones en materia de petróleo la sigue habiendo respecto de otros recursos naturales ahora es curioso se prohibieron las concesiones en materia de petróleo así sin especificar qué tipo de concesiones pero la misma ley reglamentaria de esa reforma constitucional establecía que se podían otorgar concesiones de transporte almacenamiento distribución de refinación de gas licuado entre otras entonces quiere decir que la idea de la constitución era prohibir cierto tipo de concesiones no absolutamente todas las concesiones cuáles son las concesiones que conviene prohibir de acuerdo con el texto concesional aquellas que otorgan al titular un derecho de disposición del petróleo a cambio del pago de una cantidad porque eso sería enajenar el dominio directo que tiene la nación sobre el petróleo pero no impide que una persona tenga la concesión de transportar petróleo eso no afecta para nada el dominio de la nación ni que tenga la concesión de almacenar petróleo que tampoco afecta el dominio de la nación ni que tenga la concesión de refinar petróleo porque si la nación le vende a esa persona el petróleo al vender hace su acto de disposición y esa persona con el petróleo que es suyo ya no es de la nación la nación ya ejerció a su derecho pudiera refinar petróleo la evolución constitucional continúa 20 años después en 1960 cuando se añade a la constitución que tampoco se podrá explotar el petróleo por medio de contratos de modo que la prohibición y es así el texto actual dice que no se pueden dar en materia de petróleo hidrocarburos concesiones ni contratos ¿por qué vino esta palabra de contratos? simplemente para evitar una artimaña que consistía en darle a ciertas personas o empresas un contrato para explotación del petróleo que le cedía el derecho de disponer del petróleo y se evitaba la prohibición constitucional con la frase tonta de esto no es concesión sino que es un contrato para evitar este artilugio se prohibió que hubiera contratos pero la misma ley reglamentaria de esta reforma señaló que podía haber contratos de transporte almacenamiento distribución etc o sea que la idea no era prohibir todo tipo de contratos como tampoco era prohibir todo tipo de condiciones sino aquellas que vulneran el derecho originario de la nación a ser la primera disposición física o jurídica del petróleo esto es lo que señala la constitución sobre cómo se ha explotado el petróleo dice la constitución no habrá ni concesiones ni contratos pero la ley determinará la manera de hacer la explotación parece que la constitución deja la ley determinar cómo se va a hacer la explotación del petróleo y hasta ahí las cosas van bien la ley reglamentaria actualmente en vigor de 1958 que está relacionada con la reforma del artículo 27 de 1960 señala en dos artículos pone las bases de esta manera de hacer la explotación del petróleo el artículo primero dice que lo va a hacer por medio de Pemex esta empresa pública y además que Pemex podrá contratar con personas físicas o morales la prestación de los servicios que requiera para la extracción y explotación del petróleo hasta ahí va perfectamente de acuerdo con la doctrina constitucional y con lo que señala el artículo 27 el artículo 2 hace una lista de una serie de actividades que dice el artículo constituyen la industria petrolera y además añade que esas actividades solo las puede llevar a cabo la nación o sea ese artículo 2 de la ley reglamentaria de 1958 es el que establece lo que se ha dado a llamar el monopolio de la industria petrolera y ahí señala cuáles son esas actividades que constituyen la industria petrolera en tres fracciones la primera se refiere al petróleo y dice que son esas actividades la exploración el transporte la distribución la extracción la refinación del petróleo así como la venta de primera mano quizás se me escape alguna pero es básicamente todo lo que tiene que ver con la extracción y aprovechamiento del petróleo la segunda fracción se refiere a lo mismo respecto del gas y la tercera fracción se refiere a lo mismo respecto de los productos derivados del petróleo y que constituyen lo que se llama la petroquímica básica este artículo entonces establece un monopolio de la industria petrolera que no está previsto en la constitución la constitución no prevé el monopolio de la industria petrolera la constitución lo que establece es el monopolio de la propiedad originaria de la nación sobre el petróleo y esta propiedad originaria de la nación sobre el petróleo se concreta en el acto de hacer la primera disposición física o jurídica sobre el petróleo la nación ejerce su propiedad cuando transforma el petróleo en gasolina o cuando lo transforma en energía o cuando lo vende a los extranjeros o también cuando lo vende a los nacionales y ahí termina el derecho de propiedad de la nación si la nación vende el petróleo a los extranjeros ellos pueden transformarlo y hacer gasolina y petroquímica si lo vende a los nacionales no hay razón para que un nacional no pueda hacer con el petróleo que compró a la nación gasolina en el país y que pueda ser petroquímica en el país de acuerdo con lo que digan las leyes conforme con la constitución el establecimiento del monopolio de la industria petrolera en 1958 contrariaba abiertamente el artículo 28 constitucional que entonces simplemente prohibía la existencia de monopolios sin ninguna limitación sin ninguna excepción cuando se reforma el artículo 28 constitucional en 1983 entonces se mantiene la prohibición constitucional de monopolio pero se dice que no constituye en monopolio las funciones que el Estado ejerza en materias estratégicas en áreas estratégicas entre ellas las funciones que ejerza en materia de hidrocarburos y petróleo pero esta reforma no añade a la nación ninguna propiedad adicional sobre el petróleo de modo que cuáles son las funciones que ejerce constitucionalmente la nación sobre el petróleo la función de la propiedad originaria que consiste en hacer el acto de primera disposición pero no dice la constitución que únicamente la nación puede refinar el petróleo ni dice la constitución que únicamente la nación puede hacer petroquímica básica lo único que dice la constitución es que la nación es propietaria originaria del petróleo no se puede me parece convalidar a posteriori el monopolio que estableció la ley reglamentaria de 58 con la reforma de 1963 porque la reforma no otorga ninguna facultad adicional a la nación sobre el petróleo simplemente dice no constituye monopolio las funciones que el estado ejerza y note aquí una cosa como habla de el estado y no las funciones de la nación porque realmente el petróleo corresponde a la nación y no al estado me parece que considerando que la nación es la propietaria del petróleo nada impide que la nación pueda vender el petróleo a personas o empresas mexicanas para que esas empresas hagan gasolina o refinan el petróleo y para que esas empresas elaboren productos de petrofínica básica habría que ver lo que dicen las leyes de inversiones pero en principio no hay prohibición constitucional para que eso ocurra si se entendiera que existe esta prohibición constitucional se produce algo absurdo el petróleo de la nación mexicana se puede vender a los extranjeros para que los extranjeros refinen aérea en gasolina y petroquímica y después los mexicanos les compremos la gasolina y los productos petroquímicos que no podemos producir nosotros de modo que nos estaría superitando a la producción y a la tecnología extranjera en lugar de fortalecer la soberanía nacional en materia del petróleo como le preocupa justamente a Nostro Cárdenas nos hace dependientes de la tecnología de la resignación y de la petroquímica extranjera cuando pudiéramos tener la propia si Pemex tiene la capacidad de por sí mismo elaborar toda la gasolina todos los petroquímicos básicos que necesitamos magníficos que lo demuestre que lo haga pero si no tiene esa capacidad y tenemos que importar pues es absurdo que se considere que hay una prohibición constitucional de que los mexicanos produzcamos gasolina y petroquímica básica esa prohibición constitucional entre comillas nos estaría superditando a la producción extranjera me parece entonces en conclusión que considerando que la nación es propietaria originaria del petróleo y que esta propiedad es simplemente el hacer acto de primera disposición física o jurídica y eso hay que conservarlo y mantenerlo y eso es lo que dice la constitución y que bueno que así sea que la nación sea la propietaria originaria del petróleo también pide que la nación pueda vender su petróleo a los nacionales para que los nacionales conforme con las leyes hagan refinación de petróleo o producción o hagan transportación de petróleo almacenamiento de petróleo de acuerdo con lo que establezcan las propias leyes no estar superitados a la tecnología extranjera muchas gracias gracias Jorge yo creo que tenemos bastante materia para discusión quisiera empezar algunas preguntas escritas que me fueron presentadas leerlas y después pedir su participación en preguntas breves concisas para que aprovechemos los 20 minutos que nos quedan para discusión del tema la primera pregunta al doctor Cárdenas usted señaló a lo largo de su exposición la inconstitucionalidad de los contratos de riesgo y señaló la reforma constitucional de 1970 como base del argumento sin embargo a casi 50 años de dicha reforma los contratos que regulan la exploración explotación y producción de hidrocarburos en países como Cuba y Venezuela tienen como marco dichos contratos cuyo objeto es únicamente proteger el interés del Estado bajo la premisa de pago igual a éxito del proyecto en todo caso ¿cuál sería el contrato idóneo para los intereses de nuestro país? el contrato que permite la constitución son contratos de servicios puros es decir como cualquier organismo público PNEC necesita papel computadoras tornillos en fin se hace un contrato el problema de los contratos de riesgo las formas de contratación que están proponiendo las iniciativas es que esos mecanismos implicarían que habría participación en la planeación organización dirección del sector de la industria petrolera participación del inversionista es decir el inversionista definiría junto con PEMEX y tomaría las principales decisiones de la industria petrolera no solamente que el pago está en relación al éxito sino también la influencia en la toma de decisiones que tendría el inversionista principalmente extranjero gracias la siguiente pregunta a Jorge Adame podría importar son dos preguntas que combino ¿podría importar crudo y refinarlo para exportación? Esa es la pregunta y dado que un privado podía transportar petróleo o refinado según lo aquí está la constitución ¿es posible que hoy los privados puedan importar y distribuir en el país petróleo productos refinados? Me parece que con una adecuada interpretación de la constitución no hay ningún problema para que una persona pueda importar crudo y refinarlo porque el petróleo que importa es petróleo de su propiedad no es petróleo de la nación y esa persona pudiera refinar había el obstáculo de considerar que la ley reglamentaria dice que la refinación es una actividad exclusiva del Estado de modo que se encontraría con esta dificultad pero me parece que interpretando adecuadamente la constitución quizá la corte pudiera emitir una opinión al respecto si se le preguntara de que esa persona tiene derecho a hacer resignación porque la constitución no establece el monopolio de la resignación eso lo hace una ley reglamentaria es lo mismo respecto de la distribución de petróleo la distribución del petróleo de Pemex la distribución de petróleo de la nación que Pemex administra tiene que hacerse con los conductos que Pemex decide pero si hay particulares que tienen su propio petróleo que lo han comprado de Pemex o lo han importado pues esas personas pueden determinar de que modo se transporta el petróleo tampoco la constitución establece el monopolio de la transportación y almacenamiento del petróleo gracias la siguiente pregunta al doctor Carmen ¿podría comparar la propuesta del PI con el borrador de la ley del petróleo iraquí? que no conocemos aquí si de luego no la conocemos pero yo creo que lo importante es decir que todo este asunto de la iniciativa es dejar fuera por un lado regularizar una situación que se está presentando desde hace muchos años desde hace muchos años desde el 82 paulatinamente se fue desmantelando la industria petrolera se fue desmantelando la inversión pública no se fue apoyando al instituto mexicano del petróleo Jorge Adán me preguntaba ¿y por qué importamos petróleo de gasolina? ¿por qué vendemos petróleo crudo e importamos gasolina? pues porque el gobierno no ha querido invertir en refinerías los gobiernos priistas no han invertido en refinerías pero tampoco los panistas han invertido en refinerías en este país entonces la solución para no importar para no importar gasolinas es construir refinerías en México y es mantener los ductos y eso hay que hacerlo con recursos públicos la finalidad de la propuesta de Calderón y la del PRI es abrir la industria petrolera para que vengan a hacer negocios sobre todo las empresas transnacionales del petróleo en México los que hacen negocio con el petróleo son inversionistas mexicanos por ejemplo en transporte una de las mayores fortunas de este país es la de Jan González la familia Jan pues es derivada del negocio del transporte de petróleo y todos los están aquí en este salón lo saben entonces así a los inversionistas nacionales que les entregaría esas partes de la industria petrolera el transporte la distribución y los grandes negocios en millones de dólares o de euros pues lo realizarían las empresas transnacionales del petróleo que tienen que ver con la extracción con la exploración que son los grandes contratos esos son entonces esa parte de los grandes contratos exploración y extracción sería para las empresas transnacionales del petróleo y los pequeños contratos como ha sido hasta ahora en transporte de la distribución pues serían para los inversionistas nacionales es decir habría un trato por razones económicas de disfavor en relación con los con los nacionales esto es la otra pregunta por ejemplo anteriormente que me decían y en Cuba por qué no o en Cuba por qué sí hay contrato riesgo y en México no porque hubo una decisión en una reforma constitucional para prohibir los contratos riesgo porque el petróleo en este país pues significa mucho significa el 40% del presupuesto significa por ejemplo para los inversionistas nacionales cerca del 50% TEMEX compra casi el 50% de las compras gubernamentales de este país son motivadas a solicitud de petróleos mexicanos y lo que se quiere es abrir esta industria más para la inversión privada porque se considera filosóficamente que la economía de mercado es mejor porque la inversión privada es más eficiente pero en el fondo es para que estas personas hagan negocio a costa del interés nacional una breve pregunta mía a Jaime es si hay que construir refinerías como ustedes saben se han hecho las reconfiguraciones de las refinerías de Cadereyta y Madero y otras más en muchos años por qué no en el resultado cuál ha sido el problema en tu opinión aquí hay uno de los expertos más importantes en materia de refinerías que es el ingeniero Ocampo yo creo que él podría contestar esta pregunta el problema ha sido que el gobierno federal no ha destinado los recursos públicos suficientes para construir las refinerías es un problema de inversión de voluntad política porque los excedentes petroleros primero los beneficios del petróleo van dirigidos en una buena parte al presupuesto nacional la Secretaría de Hacienda se queda pues con todo hay un estudio comparado en donde se demuestra cómo Pemex de todas las comparando desde luego con empresas privadas pues es la institución la empresa en este país que más paga impuestos que más contribuye al fisco y a Pemex no le deja nada y los excedentes petroleros pues también son para los estados para el gobierno federal para pagar altos sueldos a la burocracia nacional para otros fines también para fines sociales no digo que no por eso no se construyen refinerías bastaría que el gobierno federal dijera pues de lo que obtenemos de Pemex que es una empresa que es una institución un organismo descentralizado pues muy productivo vamos a destinar tanto un porcentaje para construir refinerías bastaría que lo dijera pero no lo dicen entonces la burocracia también no es una decisión es una decisión política es una decisión política pero la eficiencia de lo que pasó en Cadareta y Madero que ha sido de años y años y mucho dinero gastado y poca eficiencia yo creo que los ingenieros mexicanos y los técnicos mexicanos son de tan buena calidad y tan eficientes como los mejores del mundo en México lo que ocurre es que deliberadamente no se ha querido promover una investigación científica y tecnológica para favorecer la industria petrolera porque se piensa que del extranjero pues viene lo mejor en el extranjero están los mejores ingenieros petroleros los mejores geólogos entonces así como importamos gasolina importamos también ingenieros y hasta obreros ¿no? y hasta tornillos porque en México no lo podemos hacer eso dicen ¿no? yo estoy en contra de esas premisas yo creo que en México podemos tener y capacitar ingenieros de primer nivel como los tuvimos en el pasado hasta los años 80 México daba asesoría en materia de petróleo a países como Brasil ¿no? y ahora México recibe de Brasil de Petrobras esa asesoría ¿por qué antes si dábamos asesoría científica y tecnológica y ahora no la damos? porque nos quedamos atrás ¿y por qué nos quedamos atrás? porque no se invirtió en ese rubro en el desarrollo científico y tecnológico en materia petrolera de este país por una decisión deliberada por razón de un modelo económico un modelo económico que se implantó en México que se considera superior al modelo público estatista y que ese modelo económico pues favorece a la inversión privada sobre todo extranjera sobre cualquier posibilidad de inversión pública una pregunta que viene de Arizona la leo en español para el doctor Fix si es posible de ver la constitucionalidad de la reforma después de una vez que se haya adoptado con un litigio de amparo dice compañías privadas necesitan seguridad antes de invertir muchas gracias por la pregunta bueno pues una vez que se haya aprobado la reforma pues indudablemente que está sujeta los procedimientos que ofrece el orden político nacional pues para combatir la violación de algún interés o de algún derecho puede haber una afectación de algún derecho de los particulares eso puede ocurrir sin duda y en este caso pues el instrumento procedente es el juicio de amparo simplemente hay que alegar que la reforma la ley lo que se aprueba en la ley está en contradicción con una norma constitucional y esa contradicción implica una afectación inmediata y directa en un interés reconocido por el orden político nacional y por supuesto hay otras guías la acción de inconstitucionalidad y eventualmente también la controvertida constitucional para que otras constituciones otros actores públicos pudieran acudir a la justicia a que realicen aquellos aspectos que se parezcan cuestionados insisto en que legislar digamos sustentándose en una cierta interpretación de las normas constitucionales pues implica un riesgo el riesgo de que un órgano competente como la Suprema Corte pueda considerar que no es digamos no fue la interpretación adecuada y correcta y eso es algo que hemos visto todos los días desde hace varios años que la Suprema Corte en algunos aspectos uno puede estar de acuerdo o no le corrige la plana al legislador y no se acaba el mundo y simplemente la política tiene que continuar sobre nuevas premisas sentadas por los órganos públicos una pregunta mía Héctor en base a los argumentos que hemos escuchado de Jaime sobre la inconstitucionalidad ¿cuál crees tú pueden ser argumentos o tendencia a la Corte en base a su jurisprudencia y todo lo que han hecho en los últimos años que ha sido muy rica en la interpretación de la Constitución? Bueno es una pregunta compleja porque quizá yo no he hecho el seguimiento totalmente puntual de la sentencia de la Suprema Corte y yo creo que es difícil además hacer una predicción porque no veo yo tendencias muy claras en muchos aspectos de la jurisprudencia de la Suprema Corte no hay tendencias muy claras por ejemplo en temas de derechos fundamentales de repente la Corte aprueba criterios que uno puede considerar avanzados en el desarrollo de los derechos fundamentales y de repente también aprueba criterios que uno puede considerar sino que no implican un avance incluso puede ser algún retroceso y en materia de digamos de propiedad pública o de este tipo de recursos naturales yo no veo una claridad no sé Jaime qué impresión tenga y además como la Corte ha tenido cambios en su composición no podríamos decir necesariamente que va a resolver por ejemplo lo que la Corte pronunció en la controversia constitucional con la ley del reglamento de la controversia sobre el reglamento de la ley del servicio público de energía eléctrica hay unos pronunciamientos y uno no puede decir que necesariamente la Corte los vaya a retomar porque la composición ha cambiado y además las constelaciones del momento de los dotos y de las digamos las negociaciones incluso la influencia de los medios de opinión en las deliberaciones concretas de la Suprema Corte pues es algo que es difícil calcular de manera que para mí la sabonotora opinión de uno de mis colegas o de los presentes pues es un signo de interrogación muy grande qué es lo que resolvería la Suprema Corte en caso de que se impugnara todos o cual una de las partes de lo que parece ser una reforma que se apruebe en la próxima Corte yo también creo que la Suprema Corte que no hay una forma de predecir lo que haría la Suprema Corte lo que parece es que la Suprema Corte actúa en función claro del marco jurídico pero también del contexto social por ejemplo en el tema del aborto la Corte resolvió cómo resolvió porque pues consideró que una parte mayoritaria de la sociedad no iba a aceptar claramente una decisión que declarara inconstitucional la reforma que se había producido en el Código Penal del Distrito Federal en esta materia hace unos días la Corte emite una resolución muy importante para poder revisar la constitucionalidad de reformas a la Constitución hubo ahí pronunciamientos de algunos ministros que sostuvieron que podía hacerse esa revisión tanto por razón de procedimiento como por razón de fondo viene la presión en este caso de la clase política legisladores en el Senado de la República en distintos partidos se pronunciaron sobre lo que había decidido la Suprema Corte y en los siguientes amparos que estuvo conociendo la Corte rectifica o hace una especie de rectificación y dice bueno si podemos conocer la inconstitucionalidad de reformas a la Constitución pero será solamente por razón del procedimiento de verificar la regularidad del procedimiento de reforma constitucional y no por razón del fondo el problema es que la Corte en México es ya un actor no solamente jurídico es un actor político entonces como actor político pues está sujeta está sujeta al contexto social y al contexto político por supuesto que la Corte resolvería de una manera o de otra en función de la presión social o política que sienta esa es mi percepción si la Corte ve que la presión social es muy fuerte en contra de las reformas y es que se aprueba estas reformas petroleras bueno la Corte pues medirá sus alcances si no hay una presión social fuerte pues la Corte tendrá otras actitudes seguramente favorables a una posible reforma en materia petrolera esa es mi percepción la percepción que tengo sobre la Suprema Corte no hay una regularidad solamente recuerdo algunos amparos para terminar de 1921 cuando se discutía en México si se podía porque las compañías petroleras de aquella época insistían en que no hubiese una aplicación retroactiva del artículo 27 de la Constitución ustedes se acuerdan que logró algo fundamental en el 17 en el Constituyente de Querétaro en el sentido de que los recursos del subsuelo eran de la nación porque la legislación porfiriana decía que el dueño de la superficie era también el dueño del subsuelo esta concepción del régimen porfirista se modifica en el 17 y entonces el Constituyente de Querétaro establece que el propietario del suelo no es necesariamente el propietario del subsuelo que el subsuelo pertenece a la nación el litigio de esos años consistió en que las empresas petroleras internacionales transnacionales sostenían que el artículo 27 aprobado en el Constituyente de Querétaro no debía aplicarse retroactivamente respecto a los derechos adquiridos que estas compañías habían recibido bajo el amparo de la legislación porfirista y en aquella época la corte prohibió la aplicación retroactiva del artículo 27 claro era otra corte era otro momento histórico había grandes presiones de las compañías petroleras transnacionales y de los Estados Unidos dos años después como ustedes saben el gobierno de Álvaro Obregón firma aquellos acuerdos que constituyen una traición a la patria que fueron los acuerdos de Bucarelli entre otras cosas para que no hubiese una aplicación retroactiva del artículo 27 de la constitución como querían las compañías petroleras es cierto este contexto histórico es distinto yo creo que la corte estaría cometida por un lado a las presiones de las transnacionales del petróleo por otro lado a las presiones del propio gobierno federal del PAN y del PRI y por supuesto la presión social del movimiento en defensa del petróleo que no estaría de acuerdo con una aprobación que permitiera contratos de riesgo o que entregara las decisiones más importantes de la industria petrolera a el sector privado nacional e internacional yo nada más quiero reivindicar la corte no podemos pensar que la corte es un títer que está sujeto a las presiones políticas sociales y hace que nadie lo dijo no quiero que nadie lo piense y por lo tanto quiero recalcar que la corte la función que tiene como órgano jurisdiccional es precisamente declarar lo que conforme a la opinión de los ministros constituye la pauta de la constitución somos un estado de derechos no un estado de presiones ya que han hablado nosotros los panelistas sobre el tema yo coincido con los dos en este sentido es cierto que la corte que se ha convertido en un actor político eso está clarísimo un tribunal constitucional es un órgano político lo es en México lo es en cualquier parte del mundo donde exista y eso tiene una serie de consecuencias porque en términos de la legislación de los integrantes y de la manera como ejercen sus funciones yo sí creo que nuestra actual Suprema Corte y esto no es necesariamente algo malo nuestra Suprema Corte es sensible a las corrientes de opinión que se dan en el país y en el mundo si eso implica que se deja presionar pues es algo que no sé y sabrá cada ministro en su pueblo interno que tanto su criterio no se ha dejado influir por cosas que le dían pero todos estamos sujetos en prensa todos los días todos los días nos dicen cosas las personas a nuestro alrededor que están tratando de hacernos ver el mundo de un cierto modo entonces esto no es legítimo y por supuesto no implica algo negativo etc yo sí he visto y he observado en la Corte en algunos de los pacientes que ha resuelto que sí claramente hay cambios a veces de opinión y lo digo con toda franqueza esto es algo que concierne al pueblo interno y la conciencia de los ministros de manera que yo no lo explicaría por ello sobre cuál es el estado de la opinión pública recuerdo el asunto de los militares con veía accesible a mí me pareció observar tendría que volver a revisar la prensa y las discusiones de sus días que en las varias sesiones que estuvieron discutiendo este asunto hubo un cierto cambio de opinión y bueno eso no necesariamente es ilegitimable lo que yo estoy de acuerdo con el doctor Adame es digamos combatir la idea de que hay aquí toda una serie de presiones y arreglos y cosas oscuras y que al final los ministros son una especie de corchos que flotan ahí en las aguas y que no tienen una dirección propia yo creo que tienen sus criterios están todavía si ustedes me permiten decirlo así en un experimento en un experimento que está realizando todo el país que es convivir con la jurisdicción constitucional y el periodo de aprendizaje pues quizá nunca acaba entonces esto está caminando yo debo decir que viendo las cosas en perspectiva las instituciones funcionan la Suprema Corte está haciendo su trabajo podemos compartir algunos criterios o no y ha habido sentencias muy aplaudidas y sentencias muy criticadas y sin embargo la Suprema Corte está haciendo su trabajo los ministros toman sus resoluciones y van digamos avanzando los ministros de hace 5 años no somos de ahora y probablemente no serán dentro de varios años y lo mismo sucede con el Congreso hace unos días estaba yo haciendo un pequeño estudio ya con esto concluido para no acordarnos del micrófono sobre cuál digamos es la provincia en términos de periodos de gobierno las leyes federales vigentes y saben ustedes cuál es el periodo en el cual previeron el 25% de las leyes vigentes del periodo del presidente Fox es decir el sexenio de la parálisis legislativa aprobó el 25% de todas las leyes que están vigentes al día de hoy no estoy diciendo que sean iniciativas del presidente no estoy diciendo que no se hayan aprobado iniciativas que fueron digamos importantes y que por las razones que hayan sido no pasaron pero es un hecho que el Congreso está haciendo su trabajo y lo está haciendo la Suprema Corte y lo está haciendo también las demás instituciones creo que es importante y en estos eventos es algo que debemos intentar poner las cosas un poquito en perspectiva nada más para terminar en relación con lo que decía el doctor Cárdenas de digamos si este evento tiene una cierta orientación déjenme decirles como director cuál es mi política en esta clase de eventos que nos proponen instituciones externas y creo que recuerden el sitio para colaborar en este sentido bueno al principio yo acerco las propuestas que me hagan me importa que en los eventos que se realicen en el instituto participen todas las colegas de un instituto que tengan algún interés en una posibilidad de aportar algo y ahí sí pues hay libertad y distintas opiniones y no hay por supuesto ningún inconveniente para que se organizara un evento con quizá o otros expositores y con otra orientación general lo que sí quiero decir es que independientemente de la orientación que pueda tener un evento el hecho de hacerlo en público implica asumir una responsabilidad por las opiniones propias y significa someter a debate ya las opiniones pueden ser contradichas tanto por los asistentes del evento como pueden serlo en otros foros de manera que la discusión no está nada más aquí está en muchas otras partes y en ese sentido pues se compensa si ustedes quieren y en una buena medida digamos cualquier posible cerdo que uno pudiera porque aquí hay gran libertad hay pluralidad y creo que todos estamos contribuyendo también gracias con esto quisiera concluir esta mesa que ha sido muy muy interesante la discusión también y agradecer mucho a los expositores y entregarles un pequeño reconocimiento por su participación muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos a tener un receso de tres minutos para seguir con la siguiente mesa gracias gracias Gracias.